Hola chicos, ¿cómo están? Es el día de hoy acá en Chacarachicos, vamos a entrar a esta tumba a buscar la siguiente parte para poder conseguir sincronizar la armadura de nuestro querido primer asesino. Ya. Resuelve las cuatro pruebas, me dice. Ok. Tira las palancas antes de que la torceda. Oh, vale. Es con tiempo, mano. Eso sí es difícil, eso es diferente, eh. Porque ya no es, digamoslo de cierta forma, te ponen la presión de por sí, o sea, te dicen ya que tienes que hacer esto lo antes posible antes de que se acabe el tiempo. Está de arriba, no sé, creo que no es tan difícil, solo es concentrar tampoco, que es lo que muchas veces no hago, me apuro. En vez de no tomar, en vez de tomar el tiempo bien preciso, ¿me entiendes? Me apuro y eso hace que me... el tiempo bienvenido. Esto... ¿Que no? Te hago un poco tiempo. A pesar de que me demore, que me demore, logre tirar una Ahora cada una va a ser más difícil que la otra Partamos por eso, partamos por el hecho de que cada vez va a ser más complicado Ahora si es que logro acertar, o sea, llegar a... O sea, si es que logro llegar a hacer esto, voy a ser increíble O sea, lo voy a lograr, ojo, tengo como el video final lograrlo, pero tengo que analizar bien esto Porque... Probablemente a la primera no lo pueda hacer La otra lo hice a la primera, de puta vez, porque fue suerte, no sé Pero este está más difícil que la otra, así que no sé Ahora igual te dan tiempo, pero tienes que analizar... Tienes que analizar bien por donde eres Si me ponen esa hueá, o sea, me ponen... Si se cierran las hueá Mmm, ya... Veamos... Quiero analizar bien esta hueá Esa hueá de ahí que está allá es muy muy importante, o sea... De ahí nos vamos a agarrar, se podría decir Pero no sé si... No sé por dónde Tal vez me estoy yendo... Me estoy equivocando Y es simplemente acá, nada más Si, pareciera que sí, me está equivocando Si, me está equivocando Que si, me está equivocando No, me caí O sea, es como... Por lo que siento, ¿eh? Se va a acabar el tiempo, lo sentí, a ver, pero no importa Esto es lo que me muestra por donde tiene... a ver donde es Por ahí arriba Y eso está allá Lo tengo que cruzar por ahí Yo creo que eso es como el tiempo que te dan, supongo No necesariamente tienen que hacer mierdas para agarrarte, me acabo de dar cuenta Eso es como el tiempo que falta para que se cierre, una cosa así Como que te van indicando, sí, 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 es el tiempo que te... de reloj Fíjense que va avanzando hacia arriba Y estaba diciendo, bueno, queda este poco tiempo, queda este tiempo, queda este tiempo Entiendo Ahora, por acá Necesito pasar por ahí Esto es fácil, eso es fácil, eso es fácil Tengo que ahora descifrar Cuál sería, eh... Todavía tengo algo de tiempo Cuál sería la parte para llegar a otro lado ¿Cómo llegaría allá? O sea... O sea... Porque por acá no... Tal vez por acá, no... No quiero ver... Sí... Es por ahí... No hay nada Y hay una salta hacia el otro lado Ya, ok Y una salta hacia allá y la agarra y se acaba Entonces tienes que subir por el reloj sí o sí, o sea, para poder hacer el salto final hacia atrás. Pero ya entendí la forma, o sea, es por acá, ya acabo de, ya sé cómo subir, así que no, pero por qué me equivoqué, o sea, no deberíamos confundirnos en equivocarnos en nada, porque ya sabemos por dónde, la cagué aquí, puta, estúpidamente. Todavía tengo tiempo, así que puedo tranquilamente hacerlo. Necesito apurarme un poquito nada más y ya. No. No puedo creerlo. No lo puedo agarrar o no. No importa, vamos a esperar, ya no lo voy a lograr hacer. Vamos a ver. No. O sea, me parece genial la forma en cómo te van avisando el tiempo en realidad. Es una súper buena onda. O sea, buena idea. Me gusta. Ahora, lo pude haber agarrado. Decirle que no, no, no. Calle mal. Ese salto siempre es el que más me cuesta de todos. Me ha costado todo el juego, la verdad. Pero siento que ya en los próximos yo no voy a poder jugar con el mouse. Como que ya me voy a haber acostumbrado a jugar con el teclado. Es lo que siento. Supongo que no van a cambiar los mandos en el siguiente juego. Los controles, ¿no? Entonces, si siguen siendo exactamente los mismos. Me prefiero jugarlo con el teclado, la verdad. Y creo que se me va a hacer más fácil la vida. Ah, volver a prender los botones. No, no creo que sea lo mismo. Ahí está. Entonces, me costó un poco. Diez minutos, más o menos. Hasta que lo pude lograr. No, no mire. La verdadera, el mirador, por donde era. Me sentí en la palanca. Ahora, estos tipos te muestran... Te muestran igual de un inicio... Por donde tiene que ser, más o menos. Por donde tiene que ser, más o menos. Pero no, como no los vi, por qué no los vi. Por que no los vi. ah mierda porque saltas un lugar a otro hermano ¿porque saltas? no apreté el botón y el tipo salto así pero por las pelotas espero ver si llego ahí arriba nada mas porque probablemente ya no pero no esta tan dificil pensé que lo subiera un poco mas no esta tan dificil pensé que iba a ser mas dificil pero no ya esta facil dentro de todo esta facil creo que esta esta mas facil que la otra ahora fíjense que igual la mierda esta un poco mas afuera probablemente me va a costar me va a costar bastante agarrarla para no quiero decirte que es facil porque despues falta que me vaya como el loli no 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 mucho tampoco. Es un tiempo razonable como para poder hacerlo sin errores. Si cuando digo sin errores es sin errores. Por ejemplo ahí debería haber subido por ahí inmediatamente. ¿Cómo te llamo acá? ¿Podré saltar si subo, subo, subo? Voy a probar esto. Ahí está. Es así. Si no, no va a funcionar. Ya lo vieron. Tengo que caer en la mierda. Vamos que se puede. Todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, ya. Todo perfecto. Hasta el momento voy super bien. No me he equivocado. Estaba haciendo la vida. Y acá está al final. Está lo más alto. Esta parte es la que me falta. Antes me salió. Sube, 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 sube. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ok, eso sí me costó. Falta uno, un sello. El tiempo sale ahí. Tengo que subir la espalda. Tiro la palanca antes de que llegue el tiempo. Tengo que pensar y decir cómo lo hago, cómo llego. Eso es lo primero. Esta es la primera proeza del acertijo. Cómo hago para llegar a donde necesite llegar. Siempre en la primera vez no te va a salir. Es muy muy difícil. Te podría salir tal vez. Tal vez. Ni siquiera sé cómo lo voy a hacer. Después hay que repicar antes de apretar la campanita de nuevo. Ahí me salió eso quizás. Y desde ahí debería poder soltar hacia allá. De ahí para acá. No. No importa que se marque. Porque se cae el reloj de la mañana. No importa. No importa. Falta una. Falta una. No importa. No importa. No importa. No importa. Voy a volver a practicar. Tengo que llegar al otro lado. y... No importa. Cómo llego allá arriba. Esa es la pregunta. fíjense que llegué a esa misma parte yo no sé si es necesario dar vuelta por ahí o simplemente agarrarme acá entonces no hay que darse la vuelta completa simplemente es ahí y aquí y aquí es como simplemente es así esa última parte no me quedó muy claro ya avanzo con esto ahí hay algo ¿será allá? tal vez es cierto solo quiero ver porque no estoy seguro o sea la mierda va a quedar arriba va a quedar allá va a quedar colgando y la idea es subirse agarrarse de este palo para poder llegar pero ¿cómo? a ver lo vamos a probar ya sé cómo es o sea por lo menos sea hasta arriba así es lo que necesito saber y sé que también no tengo que darme la vuelta estupida y que me di grande simplemente es diferente a lo que yo pensaba esto es acá pero no es necesario pero no es necesario saltar por todos esos dos ladrillos ¿entendés? siempre y a la mente hay que hacer esto y acá ya llegas a esta mierda les pareciera que esta es la más fácil pareciera que es lo que siento pero no estoy seguro tengo que quedar justo al medio yo creo eso habrá sido el comienzo porque haber entrado esa cripta compadre es difícil o sea haber hecho toda esa agua para poder entrar difícil no fue tan fácil también abre el sarcófago ah no simplemente era eso bueno el hogar nos costó 30 minutos por lo menos no sepa que abro los cofres de dinero porque claro aquí me sobra pero bueno para no dejarlos botar y después de esto me voy a a en el próximo episodio me voy a a la ciudad a buscar mi otra hogar 5 de 6 aún me falta 1 hoy me falta 1 increíble increíble que me falta 1 así que nada chicos eso va a ser por el día y ya saben suscriban, 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 comenten, compartan el canal y y y y y y y y Peace.